Hoy tuve un sueño, donde tu y yo éramos felices, donde no había cicatrices, solo éramos los dos. Hoy tuve un sueño, caminando juntos en la mano, tu y yo tocando el cielo. Hoy tuve un sueño, así mismo yo toqué tu corazón. Hoy tuve un sueño, y descubrí que el amor es bello, hoy tuve un sueño, y se me ilusionas que piensas en ti. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. Escribí tus besos en una canción. Vivo en tu pecho una historia de amor entre tú y yo. Así mismo yo, y descubrí que el amor es bello. Así mismo yo, y descubrí que el amor es bello. Así mismo yo, y se me ilusionas que piensas en ti. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. Así mismo yo, y descubrí que el amor es bello. Así mismo yo, y descubrí que el amor es bello. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Ven y mírame, dame tu mano, seré tu poeta. ¿Qué es lo que te llevaré a volar donde tú quieras? ¿Qué es lo que te llevaré a volar donde tú quieras? Acompáñame, te llevaré a volar donde tú quieras. Gracias.